Que tengamos salud, es lo principal uno que tengamos es salud y podamos vivir y que todo sea felicidad y que nos vaya bien en este año. Que las autoridades dejen de atacar mucho el pueblo, porque la crisis está tremenda. La crisis está tremenda, no hay trabajo en este pueblo, usted muy bien lo sabe. ¿Usted por cuál está, por el sí o por el no? Por el sí, todo por el sí. ¿Las siete preguntas? Sí, todo por el sí, las siete preguntas. Créame, Félix Calderón. Don Félix Calderón, ¿qué usted le espera este año? Que comienza en el 2018, ¿qué tal es por el otro año? Sabemos que ya ahora no es igual antes decir, este año me va a deparar o bueno, quizás una larga vida, quizás económicamente, pero ya no es el tiempo de alegrarse por nada. Porque prácticamente nosotros sabemos cómo vivimos en la actualidad. En primer lugar la economía, en segundo lugar la edad. Entonces, ¿qué podemos esperar de bueno? Esperar hasta el día que podemos estar aquí todavía viviendo. ¿Usted por cuál está, por el sí o por el no? Mire, ahora no hay que creer en lo que le dicen en sí, porque no hay que creer en ningún sinvergüenza. Ya no se cree en nada, ¿no? Más que todos mis años que ya han pasado, ¿qué puedo creerle a uno que venga a ofrecer cosas como maravillosas para hacer? Como ayer, ay, no, dice, ayúdenos para esto. Mire, le digo, el que creíamos que era un buen presidente, el que salió hace poco, ahí está, le digo, en lo que ahora está metido. Entonces, ¿en quién se puede comer? Que haya salud, por lo menos, trabajo, algo. Aquí en Meralda no hay cuenta. No hay cuenta de trabajo, más que toda la edad de uno ya casi no lo usan. Lo que más anhelo es tener salud, porque yo vivo solo y enfermándose uno ahí ya no sirve para nada. El gobierno, ¿usted cobraba ese bono hasta me lo quitaron? Así es. Algo bueno, que me llegue a mi camino, que no tengo ahorita a nadie. Sobre todo salud también. Salud, vida, para toda mi familia y todos los amigos. Un mensaje a las autoridades, que haya más trabajo. Claro, que haya más trabajo, porque uno busca trabajo y no hay, pues, no hay. No hay una persona sola como soy yo que necesito trabajar y no hay un trabajo. No hay un trabajo. Tengo mis nietos aquí, mantener y no tengo. Como dijo mi prima, que haya trabajo, porque yo soy una madre soltera, salgo acá a trabajo, no hay. Para darle el estudio a mis hijos y que los traiga nuevas cosas este nuevo año, pues. Principal, la salud para toda la familia. Y trabajo, lo más importante. ¡Gracias!